Tostadas cariocas, las de la periquita Llega la mejor lucha libre del mundo Ahora en Metepec, México En el Deportivo Martín Alarcón y Soho The Crash Por primera vez en Metepec Rey Misterio Rey Misterio Este 9 de noviembre a partir de las 8 de la noche Por primera vez Rey Misterio Pentacero M Rush La Máscara Carlito Brian Cash Y 5 luchas más Lo mejor de la lucha libre Ahora en el Deportivo Martín Alarcón y Soho No te lo puedes perder Llega lo mejor de la lucha libre A Metepec, Estado de México Venta de boletos en el Deportivo Martín Alarcón Invita Fonda Don Carlos, Trosten y Cariocas